Salmo 41 Oración de un enfermo abandonado Feliz el que se acuerda del pobre y del débil en el día malo lo salvará el Señor. El Señor lo guardará, lo mantendrá con vida y feliz en esta tierra. No lo dejarás en manos de sus enemigos. El Señor lo acompaña en su lecho de dolor y le arregla la cama mientras está enfermo. Yo dije, Señor, apiádate de mí. Sáname porque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor. A ver si se muere y ya no habla más de él. Si alguien viene a verme, habla por hablar, pero se informa para dañarme. Apenas está fuera, esparce sus rumores. Mis enemigos se juntan y cuchichean mientras comentan mi mal. Este ataque no es cosa buena. Cayó en la cama para no levantarse. Hasta mi amigo seguro en el que yo confiaba que mi pan compartía se ha vuelto en contra mía. Pero tú, Señor, ten piedad de mí. Ponme en pie que quiero pagarles con lo mismo. Que mis enemigos no canten victoria y reconoceré que me valoras. Tú me asistirás, Señor, porque no hay falta en mí y me mantendrás en tu presencia para siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Así sea. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.